House of Cards Auspiciador oficial de Radio Rockslide tiene toneladas de juegos de cartas y juegos de mesa para tu deleite, ñoño desde Pokémon hasta Yu-Gi-Oh torneos de cartas ligas oficiales y la mejor buena onda en el corazón de Providencia visítalos en Avenida Nueva Los Leones 030, Local 60 Metro Tobalaba y búscalos en redes sociales como House of Cards Gaming House of Cards Auspiciador oficial de Radio Rockslide tiene toneladas de juegos de cartas y juegos de mesa para tu deleite, ñoño desde Pokémon hasta Yu-Gi-Oh torneos de cartas ligas oficiales y la mejor buena onda en el corazón de Providencia visítalos en Avenida Nueva Los Leones 030, Local 60 Metro Tobalaba y búscalos en redes sociales como House of Cards Gaming House of Cards Auspiciador oficial de Radio Rockslide tiene toneladas de juegos de cartas y juegos de mesa para tu deleite, ñoño desde Pokémon hasta Yu-Gi-Oh torneos de cartas, ligas oficiales y la mejor buena onda en el corazón de Providencia visítalos en Avenida Nueva Los Leones 030, Local 60 Metro Tobalaba y búscalos en redes sociales como House of Cards Gaming House of Cards Auspiciador oficial de Radio Rockslide tiene toneladas de juegos de cartas y juegos de mesa para tu deleite, ñoño desde Pokémon hasta Yu-Gi-Oh torneos de cartas, ligas oficiales y la mejor buena onda en el corazón de Providencia visítalos en Avenida Nueva Los Leones 030, Local 60 Metro Tobalaba Poseidón, rey soberano de las aguas llega con un producto al alcance de todos si quieres tener el cuerpo y los bíceps de Dios de los mares cierra la llave y debe Agua Poseidón Agua altamente purificada directo a tu hogar o empresa no pierdas la oportunidad de tener en la puerta de tu hogar a un Dios del Olimpo consulta por planes mensuales y dispensadores al sagrado número más 562-322-78009 y para más información ingresa a www.aguaposeidón.cl y disfruta de la receta de un Dios La mejor agua extra purificada de excelencia se llama Agua de Ríos Agua sin gas, libre de sodio, libre de sales solo la mejor agua embotellada para oficinas y empresas que Agua de Ríos puede ofrecer diversas opciones de soportes, botellones de distinto litraje y diferentes packs para tu proyecto Escríbenos al número de WhatsApp más 569-5890-2610 o llámanos al teléfono fijo 22523-9823 y te responderemos a la brevedad Agua de Ríos Vida para la vida Auspiciador oficial de Radio Pagua Contáctanos en aguaderrios.cl o búscanos en Facebook como Agua de Ríos Y con 800 y tantos más que son demasiados para este intro Lo que importa es que si te gusta Pokémon únete a Pokérez y Mari y no te pierdas de las más recientes noticias adelantos y anuncios y la mejor música de la franquicia de los monstruos de bolsillo Desde el viejito que se cura con el café encanto hasta los manajrados de Tapu Kukua de Alola y más allá Todos son bienvenidos Aquí comienza un nuevo capítulo de Radio Rocks Live La radio online oficial de la comunidad Pokéta y Suki Solo por la señal de Radio Pagua Nuevo capítulo Por supuesto Concha tu madre ¿Qué hueá? ¿Te pusiste el ojo? No, no, carajo hueá Bájale el ramen Bienvenidos a una nueva y jornante Y jornante Y jornante Ah, no, un foco No sé, el eclipse me dejó hueón Es un foco A nueve de Spam Panante Capítulo de la Radio Rocks Live Por supuesto, acá en Radio Pagua La radio más poqueñoña Bueno, la estación más ñoña en general Pero el programa más poqueñoño de Radio Pagua Y de, por supuesto, la comunidad Pokédaizor Que acá poqueros detrás de los micrófonos Por supuesto Siempre acompañado de estas bellezas Ahí el machi así como que se suelta el pelo Y me salta el coño La de Spam Panante Señorita María Aplausos para ella Por favor ¿Cómo está ahí, Mari? Bien Venimos llegando del parque de las culturas Que fuimos a ver el eclipse Sí Así que Ramen, mira Ahora no está necesario acercarse Tranquilo Tranquilo Ya acá también estamos con Ahí está bien Con nuestro eterno practicante El señor Ramen Sí, todavía está el eclipse ahí Pero Sí, que como pueden ver Anda medio huevonado con el eclipse Pero no importa Que alguien no le digan que ya pasó Ya fue ya Toma tú, weas Ahí los lentes Me da esa Save for Dark Sword Viewing Y tienen una voz Eclipse Shades Eclipse Shades Eclipse Shades No sé, bueno Ahí como que pueden ver Está mejor que el del gobierno Sí Sí No sé, bueno Y dos machi manos detrás de los controles Como cada semana Hola niños ¿Dónde están? No los veo Ah, está ahí como Chiriu Lo que pasa es que se me ocurrió Mirar al Al sol Y Pato ¿Dónde estás? ¿Cuánto ensayaste esto? Toda la tarde Toda la tarde Mirando al sol Machi Mario Chiriu No, persona que me bloqueaba Te sangran los ojos Chucha la hueá Por supuesto Muchos saludos A todos los que nos están viendo Acá En vivo y en directo Semana a la semana Y están ahí apañando Sobre todo en la transmisión de Facebook Recuerden que Si no quieren gastar Mucho Muchos De plan de Nos pueden ver Nos pueden ver En radio.paua.cl Ahí sale al toque Con solamente audio Para que no quieran gastar video Y qué sé yo Y es mucho más fácil Y mucho más estable Pero acá Si nos apañan en Facebook Están comentando Por supuesto Esta es como la transmisión principal En donde pueden comentar En el chat de la radio Y nosotros vamos a estar leyendo Por supuesto Todos sus comentarios Saludos a la Ashley Que está por ahí en México Dice A Lola Jornante A Francisca Figueroa Que nos dice Buena cabros Y un corazoncito A Pedro Olivares Que es el primero que dijo Uy Vito como toco Como siempre por ahí La Bárbara Que nos habla de Antojo Dice Machi Ramen Igual soy una chica linda Voz esponja No entendí No sé Buena cabros Saludos desde Valdivia Dice Edu Fabián Y la Lenca Dice Weón No vi el eclipse Porque está terrible nublado Puta la buena Nosotros la transmitimos en vivo Por Radio Pagua Si Pero no es lo mismo No es lo mismo Tenemos un sol Acá en el estudio Amigo ¿Qué cagaste ahí dejando? Dice el payaso Todo el rato Si Alguien es machirio Nos dicen acá Además de nublado Dice Pedro Olivares Los vídeos de mi oficina Están con esa hueá Para oscurecer Puta la buena Polarizado Como te cagaron Nada Pero estuvo bonito Estuvo bonito Estuvo En verdad Nosotros como que fuimos Al parque Entre comillas Porque si bien Claro Para camberlo en altura La hueá Como que la idea Es también ver Cómo afecta Tu entorno Cachai Cómo se oscurece Toda la hueá Estaba lleno Allá Cómo están sacrificando Vírgenes Claro Por supuesto Para los que escuchen Después O los que escuchen De afuera Que se yo Hoy día Estando Siendo emitido Este episodio El día El primer día de julio Dos de O sea El primer El primer día de julio El primer capítulo de julio Dos de julio De dos mil Diecinueve Oh andan simpáticos Los culiados Eh Oh Eclipse Como es de las tres Tres veinte Hasta las cinco veinte Y no Cinco cuarenta No volver a ver Un eclipse así De pulento En Santiago Por mucho tiempo En Santiago Pero en unos meses más Pero se viene En un año y medio Y uno en Villarrica En Tebuco Por ahí Por la Araucanía Por la Araucanía Así después Ya a la super con Chetumari Así que Llegó Llegó Patopagua Llegó Patopagua Chetumari Estamos en vivo Y tiene que conocerlo en vivo Eso El barba dice Estoy encamada Viendo la radio Uy Que sexy Piero Yone dice Saludos No sé qué pasa En el mundo exterior Piero Dentro de la bodega Nos vemos pronto chicos Dentro de unos meses De vuelta a Santiago Y con sorpresa Acá en la radio Nos avisáis Ah Se me acaba de enterar Buenísima Acá está Así que Programa de cosplay Así que en verdad Este Buena Así que en verdad Como que este Este programa Va muy muy dedicado También A este fenómeno Que no pasa Obviamente seguido A menos de que Sean muy platudos Y vayan a viajar Y vean así Como los cazadores De eclipses Que mostran en la tele Claro Cazadores de eclipses Así que Muy muy afortunados Por supuesto De haber vivido Vio un eclipse Que oscureció tan fuerte Que me hizo Estremecer mi corazón Bueno don Francisco Oye A don Francisco Lo echaron Va a temblar Va a haber un eclipse Ya pero igual Puta Pobre viejo De haber tenido que ir A cobrar Su 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 Seguro Se sentía Horrible Horrible No va a poder vivir Su finiquito Así que eso Hoy día tenemos Un especial Entre comillas Cachai Sobre todo musical De Temas que tengan que ver Con la luna Con el eclipse Y cosas así Así que ahí vamos a estar Luna 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 Claro Amar azul Amar azul Ang Cantando Por media hora Atacar 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 Y eso No vi esa parte De avatar Yo tampoco Le acabo de inventar Claro Radio teatro De sol Galeo De lunales Oh Que buena idea Que buena idea No mentira Diego Dedito Dice Alu la gente Yo no lo vi No lo vi directo Porque hay caleta De edificios Donde vivo Pero lo vi Por la tele Al menos La gracia era Por supuesto No perdérselo De hecho Es cuático Como todos los canales Se volcaron a No sé Yo cacho que Primera vez que Todos los canales Pasan Vamos vamos Yo cantuve Pasan Al unísono Ciencia Ciencia Es chistoso Porque el Canal 13 Puso el himno de Chile La wea Tuja No sé ¿Qué tiene que ver Como si La luna chilena Eh Pues lo bueno Celebrando Como que el eclipse Es nuestro La wea Pero si la luna Es chilena Claro Y técnicamente Se vio en Chile Puta Un restito Ya Ya Cantemos Y ahora Puro Chile Tu vieja Envenuda Qué ordinario Qué ordinario Y qué falta de respeto Mis honores A Ramón Carnicer El compositor De Que debe estar Muy enojado En esto Revolcándonos En su tumba Por esto Arturo Pratt Saltó Lo bacán Es que ¿Qué bacán? Es que estamos emitiendo El episodio Número 132 De nuestra radio Rockslide Que viene a representar Y acá es donde yo Todos nos volcamos Al machi Porque viene a representar A la Pokédex Radial Que jamás vamos a poder Completar Al señor Cacha Hasta pato Pago está ahí Atento ahí atrás Al señor Señora Señore Yo digo que señores Señorks Bájame la música Dito ¿Cómo podría ser Dito? Puede ser cualquier cosa Me podría Memetizar Memetizar En algún locutor De radio Claro Pensé que iba a ser Algo más sexual Pero eso también Era una super bonita Decepcionado Total Acabemos el programa Acabemos el programa Y volvemos La próxima semana ¿Cómo? Un Dito Puede ser cualquier cosa Dito puede ser cualquier cosa En el chat Tienen que darles ideas Al machi De cómo personificar A Dito En el chat Tienes que dar ideas Para que machi Pueda personificar A Dito Es un chato Tú ves Sí, eso es como un chato Eso es como un chato Y no sé qué dijiste Cachai Como digamos Así como a cero En el rating No sé ¿Por qué me pongo a Viena Despedir? Pero es Dito ¿Qué quieres que haga con Dito? No sé Mira En el chat Te van a dar ideas De cómo ser Dito Te dio epilepsia con Michael Y no podía hacer algo Con Dito Y lo vamos a intentar De espumar ratito Un chaleco rosado Dicen acá No sé Puta Ahí de todo Pero Eso Súbame la música Nomás Por favor Y recuerda Recuerda subir la música Fuerte Porque después De hecho Ahora está Como Ahora sí suena No te creo No te lo juro No No pudiste ser Dito No ¿Por qué me juzgas Por eso? ¿Por qué me estás juzgando? Eso Como siempre Por supuesto Dar nuestros saludos A todos los que nos están escuchando Y a todos los que nos escuchan Posteriormente Por supuesto En nuestro canal de YouTube Landoni nos dice ¿Por qué no mierda No hace como el Dito del anime? En todo caso No Dito No te costaba nada ¿Te acordáis cómo hacía? No El capítulo de Duplica No Bueno Era el tremendo capítulo No A mí me encanta Canto Ay Se agafó ahorita Me acaban de decir El macho ya es gordito Gordito El Linus no mandó un audio de Dito La semana pasada Dice el Pajín ¿La dura? No 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 En el pavófono El ganador se lleva el pack De los 30 Cocos Chucha Es que el macho ya es gordito Y juguetón Acá está leyendo el comentario Por último Que copia el pato O se convierte en el pato Pero algo por último No No sé cómo imitar al pato No sé Y yo que te quiero harto Y yo imito a todos mis amigos Claro Soy inimitable Inimitable Saludos por supuesto A todos los que no escuchan ¿Se dieron cuenta que Puede ser La peor imitación De Dito En la historia De la radiofonía chilena? O sea No creo que haya otra ¿Se dieron cuenta? He fallado Fallé ¿Qué pasó? ¿Eres de la nación del fuego? ¿El eclipse de criados de tus poderes? Les voy a contar la verdad Vos dale Estoy comiendo sano Así me han contado Y te veo muy bien Y la gente Cuando deja Cuando la gente gorda Y la música triste No, no, no En la cotidiana Que sea un silencio Estoy con eso Y Estamos con Helmut El asunto es que me dijo Alguien Que la gente gorda Cuando deja de comer Pierde su esencia Graciosa Y se vuelve Fome ¿Quién te dijo esa weá? Alguien por ahí Alguien por ahí El eclipse El eclipse me lo dijo Qué chucha Hola todos Casi llegó tarde Dice El casu Pato yo soy inimitable El machi Y yo soy el machi Ay me hace así Yo soy No sé Zenón Pocomani dice Todo bien desde Oruro, Bolivia Buenísima Buenísima Y nos comentan acá El Piero dice Mi anécdota con Dito Fue que cuando llegué La primera vez A Pokémon Rojo Fuego Y me las quería dar De entrenador épico Y empecé con Articuno La próxima semana Que se yo Pa' que nos contiste Tu peor eso Ah bacán Al empezar Mira sabés que hoy bien O sabés que no Recaímos para conchurumar Y quería una más camis De mi churipán Yo tres semanas Sin tomar bebida Rigio Las vivía Y es como lo peor Y es como lo peor Porque además yo digo Un negocio Pero después lo dejamos Para más rato Porque vamos a estar hablando Cuatro horas Micho Pons dice Oli disculpen por llegar tarde Jamás te disculpes Jamás se disculpen por llegar tarde Porque estoy Recuerden que pueden Que pueden ver este video Después En nuestro canal De YouTube Quería hace rato decir En Spotify Muchas gracias a todos Los que nos siguen En Facebook En Twitter En Instagram Y sobre todo A nuestros Patreons Patreons Querido Que santificaste Nuestro alimento Y ahora Ahora no ponía el eco No se fue Se te fue Estaba poniendo Todo el día el eco Muchas gracias por supuesto A Ashley A Kiro Pon Y a D-Health Que nos apoyan Més tras mes En nuestra plataforma Recuerden que pueden ser Patreons Yéndose a Patreon.com Slash Pokédaizuki Ahí con toda la tos De la Mari Pueden estar apoyándonos Y Pégale Mari Pégale Apañar esta nueva Esta noble Y poqueñeña causa Me pegó la Mari Recomiendo Machi Si te dicen acá Pero hacen como mayúscula En el comiendo Una wea así No te tiren fe Demuéstrale a todos Que los que no creen Yo estoy súper bien O creen que después Se lo van a querer comer Claro Al machi Claro Y por supuesto Recuerden unirse A nuestro servidor De Discord Discord Donde hablamos De todo un poco Por supuesto Y específicamente Igual de Pokémon Y todo ese tipo de cosas Así que Hoy se hablaba de Pokémon Últimamente Hemos tenido que hablar Harto de Pokémon Lo cual es súper bueno Y se convierte en Harto fanarts De Pokémon Lo cual es súper bueno Vamos a partir Por supuesto Este capítulo Hablando de Bueno en verdad Los titulares Hoy día vamos a estar Hablando Por supuesto De lo que se viene Con Pokémon Go Con las poquitas Y nada Noticias que hay De Pokémon Trading Card Game Vamos a estar Hablando De el primer Multado Detenido Procesado Por Sí Por Comercializar Pokémon Muy ruricados Truchos Y weas Caché que esto fue En Japón Les vamos a estar Hablando de eso De las últimas Declaraciones de Masuda Y como Ha ardido en Llamas El fandom O gran parte Del fandom En su totalidad Y por supuesto Sobre las últimas Sobre las últimas Noticias de Pokémon Masters Pokémon No el Masters Por supuesto Con Claro Con mucha música De Pokémon Videojuegos Y este especial Bien de Eclipse Que tenemos Y weas El Piero dice Machi será el próximo Saitama Te tengo fe Yo lo dije Un año Voy a estar flaco Diego José Facundo dice Cabros Pokémon Go Se vendió Y regalaron Toda la wea Por el arranque Con la nueva misión De arranque Ya pero eso te da De hecho estábamos sacando Cuentas con el Roberto Un gran solo al Roberto Que siempre nos apaña A los eventos de Pokémon Go Y eso Si lo haces bien Te da un millón De De experiencia A todo renta Pero si lo haces bien Pero nada más Pero con un millón ¿En qué nivel que hay? Todos los Shinies Y legendarios La cagaron Dice Diego José Nah Y que te regalan Te regalan un Eevee Shiny Un Eevee Shiny Y un Lapra Un Lapra Y el millón Y el ratini Ah y el ratini Nada más Yo prefiero mil veces Un Y un millón de dólares Claro Nada más En verdad Pero si es lo mismo Si es una versión de arranque Para darle experiencia Probablemente a la gente Que viene volviendo O a la gente Que está empezando Claro La liga de Lola Loco Dicen acá Y oído Que también se viene No se me mal acostumbran Que si no tiene un legendario No vale la pena Ya pero ya vamos a hablar De eso después Un saludo al Joan Que dice saludos Pato y Mari Los quiero mucho Muchas gracias Muchas gracias Nos odian machi Nos odian Te echamos de venido Está bien A lloren Bésense Bésense en pena ¿Sabes qué? Yo estoy acostumbrado ¿Por qué? ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿Un palo? No No Pero ustedes no Yo estoy acostumbrado Al odio de la gente Mira con Pokémon GO En el eclipse Play Play Pokémon GO Every day I play Pokémon GO Yo juego Pokémon GO Tenemos que acostumbrar A dejarla ahí Es maravilloso Deberíamos grabar esto Ya sé Por supuesto Recordar Me da el toque Claro De que Este mes Las raids legendarias Le toca a Groudon En este minuto De hecho Así que ahí la madre Está loca Por intentar Sacar un Shiny Al Shogun Griny De hecho hoy día Cuando estaba en el metro Viendo el eclipse Justo Cuando fue el pic Del eclipse Nació un Groudon En el metro ¿La dura? Sí Pero fue el único Fue el único Que está ahí No lo puede capturar Pokémon GO Debió haber hecho algo Con el eclipse Clima eclipse ¿De verdad? No Hubiera sido bacán Hubiera sido bacán Hubiera sido muy bueno Nos tuvo que estirar Un own Por tener un eclipse Claro Un planecroso Maltiro Sí Maltiro Estaría bueno Yo hoy día Rapé un Solrock Me salió así Un Solrock Le puse eclipse Para conmemorar Bonito Yo puse Pokémon GO Y se me apagó el teléfono Yo puse Pokémon GO Y me salió Kyogre Yo aprendí a poner El Pokémon GO En mi celular Dos veces Con doble cuenta Maduro Así jugar Las dos veces Pero a mí Ni cagándome Corre Esa buena Sí He visto gente Que lo ha hecho Edu Fabián Dice Dale machi Yo llevo como 4 a 5 meses En el gimnasio Y comiendo menos He bajado más de 20 kilos Yo El día de ayer Estuve en la nutrióloga Y bajé ¿Cómo cambiamos el tema? Increíble Bajé un kilo Así Entero De caca Buena Sí No Pero juego Lo detox Funciona Sí Buscando a Groudon Grimes En acá Eso sí Pueden encontrar a Groudon Que va a estar Por un par de Seminitas más También queremos Hablar de Cómo estuvo Y también vayan Comentando Cómo estuvo Su Raid Day De Raikou El sábado Pasado De 4 a 7 En su Respectiva Hora local ¿Cómo les fue? A mí fue como el pico Por la chucha Hice como 8 Raikou Y ni un puto Shiny Por la cresta Gasté todos mis Pases premium Literal Todo La cresta A la mano le fue mejor Porque sacó su Raikou Naranjito Al ramen también Y el machi No quiso ir No yo estaba Estaba enfermo Estaba muy resfriado Y se me pasó Pero es más dramático Decir que no quisiste ir No Yo quería ir la verdad Pero De hecho Si Si ese Raikou Me da pasex Me cago Porque Junto en el de la moneda Me sacó el Raikou Shiny ¿En el primero? En el primero A mí el primero Que capturé Fue el Shiny Si no salieron los dos Gatito 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 Pero es que Estuvo lleno de gente O no? Hubo gente igual Estaba lloviendo Y todo el cuento Nosotros fuimos igual Porque Había como una lluvia Muy Leve Muy intermitente ¿Cachai? Pero que potenciaba Leve Claro potenciaba Los Raikou Leve Pero de repente Igual se largaba Pero igual había gente N gente Era super cuartido Cuando pasamos por Bandera Nos encontramos Como con la Con el grupo de gente Que va como por Nido Santiago Creo que Claro Que se arma como un grupo Que cae siempre En el Cerro Santa Lucía Y van pasando Por todo el centro Y pasan Una caravana De gente Pasando por los gimnasios Y hablando Raikou Oye Pano ¿Puedes verle a la Mari Si tiene bien puesto el micrófono? Si tiene la luz Hacia ella Ya Pero rellenen Mientras tanto Mientras tanto Puedes mandar tu audio Al más 562 2 9 2 9 5 2 6 4 Eso Eso Ahora si va a hablar bien la Mari Ahora si va a hablar bien la Mari Si Lo que pasa es que Se escuchaba muy Bajo Muy como para un lado No hubo Raikou Porque el cumple de la hermana Ese día Dice la Ashley Desde México Pero hubo doble ración de cheesecake Un saludo ahí a la coña ¿Vas a estar casada? Yo me estoy casando con todo el mundo ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te fue a ti, Rami? Me fue bien Pero eso sí Salud a la Betty De las tres variantes de Raikou Que había Que era el con Voltio Cruel El con Trueno Y el con Bolasombra Bueno Con Bolasombra Te hacían Te hacían mierda Estaban pensado Estaban porfiados Estaban súper porfiados Yo otra vez Porque estaba potenciado También si estaba lloviendo Yo otra vez un Castform Gotita Lindo Y se evitó como tocó Era una buena chance Para trabajar A mí me dio lada Porque justo Cuando en el juego Cambió el clima Me salió un Castform Fue como Pero yo que no Acá como que seguía lloviendo Y el agua cambió el clima Así como soleado Pero sí que las veces Que llueve Nunca me salió Un Castform Gotita Y en mi cuenta secundaria Me salió el tiro Además a mí me falta El de viento El de nieve Nomás Es que sale como niebla En niebla Es que sale en niebla También Blanquita Ahí te dije No sé No sé qué iba a hacer No me sé Poner lentes de eclipse No jugué En lo de Raikou Porque era el cumple De mi papá Oh todos con compromiso Familiar ese día Mi hermano y sobrina Todos juntos Chucha La bárbara Sasaki dice Era una gotita Una sola gota Que se me caía En mi ano Por la diarrea Porque así es el tema original Obvio Obvio que sí Mari ¿Qué pasó? Bájame la música De todas las variantes Tenía que decir eso Es lo primero Que se me vino a la mente Por eso he bajado el peso Le pedimos las Cúpulas pertinentes A Gloria Benavides ¿De verdad que era Gloria Benavides? Chucha la weá Bajó gotita Claro Viste por esa weá Chanado Francisco Y también le queremos Pedir disculpas A la gente De Diarreas Chile Tu comunidad No, no sé El chorro de alegría Cagate 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 Chorrale Sin importar el clima La gente juega Hoy en día Son muchos los grupos O comunidades Que organizan rutas Todo el rato Todo el rato Acá se ríen Por tu estupidez Esa era la idea Por supuesto Por supuesto Se viene El Pokémon GO Community Day De Mad Keep Que es el día 21 21 Mad Keep No voy a ir No voy a ir No, 20 20 Igual no voy a ir No voy a ir ¿Por qué? Porque tengo Una feria de ilustración Ese día ¿Cómo lo voy a ir a hacer? No, pero ustedes vayan No, yo voy a jugar a ir No, Fome que la cresta Y sin vos Y me van a ver Ah, me estáis diciendo Fome Culiá Paso el dato Que el 20 Gracias, me estáis diciendo Fome Culiá No, dije El vato y la mar El 20 y el 21 Voy a estar en la próxima Hacian Festival De Safari Colectivo Vayan a votar Hacian Festival Algún día Tenían traerlo ellos A la radio Yo los invito Algún día Rame En algún día Vito como todo Dice Durante la lluvia De un ovoide Me salió Zulotad ¿De un ovoide? Como en este del legendario La hueá es buena Ahora es un ovoide Ahora para mí No lo he pensado Oye, pero ¿quién está buena rica? Claro El programa de la PDI Se le reventó un ovoide Se había pensado El chucho Alote de Emilio Bueno, y de lo que hablaban Por ahí Es que Llegaron una nueva Con el tercer aniversario De Pokémon GO Aparte de De como Hacer como el teaser De que viene Hirachi De que viene Viene los iniciales De un ovoide Que probablemente Van a salir a fin de año Como es más o menos costumbre Nos dieron una nueva Razón para vivir Claro Razón de vivir Mi vida Nadie se sabe esa canción ¿Cómo era? ¿Víctor Heredia? ¿Esos son los nocheros? No, Víctor Heredia Razón de ir Razón de ir Fogata de amor Mi vida Son como el hoyo Diarrea de amor ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hablando Del eclipse No puede ser eclipse No, tiene que ser diarrea La wea ¿Qué le pasa? Hay gente que toma esto Toma esto Escucha esto Tomando once Toma esto Escuchando once Tía, no Te dejó mal Claro Se lo viene El Grand Community Day Pokémon Se te desalinearon Los chakras Claro Ah, no es domingo 21 de julio No es el sábado Yo pensé que era sábado Igual cagaste Igual no puedo ir Bueno, ya pero filo Ya es domingo No es sábado Eso Nos dicen El community day de Mad Keep Es el domingo 21 ¿Por qué domingo? A mucha gente no le gusta Aguántate CL El punto es que Aparte de liberar A una nueva forma De O sea De que volvió Una de las formas de spinda Que era la forma 8 Si mal no me equivoco Lo liberaron Shiny También para celebrar Liberaron a Todos los Los pokets En forma de Lola Shiny Y empezaron a salir Mucho más seguido Salvaje Volvieron a Salvaje Así de maravilloso Y salen harto Geodude A este weón Le salen los Shinies Sentados Me da de rabia En mi cuenta secretaria Me salió el Geodude Me da de rabia Me da de rabia Pero como chucha Tenés tanta weón La chucha Me da rabia No soy tu amigo Machimaro Calmate Pero yo te quiero Yo te quiero Y nos liberaron Unas nuevas misiones De investigación De campo Del profesor Willow Es que se volvió ¿Cómo se llama el weón En español? El profe Willow Cuando le llaman a la gallina Willow Willow ¿También se llama así? ¿Sí? ¿En español? Sí Menos mal Le llaman Claro Profesor Saltadilla Sauce Sauce Una wea así Tenemos nuevas misiones De investigación Que no dan nada Realmente Te dan la experiencia De jugar No dan un legendario Claro Un legendario Un weas ¿Cachai? Pero te dan Son misiones que son Principalmente para la gente Que por supuesto Se viene uniendo Más o menos recién O que están en un nivel Más bajo en Pokémon GO Porque te dan Harto huevo suerte ¿Cachai? Te dan un Dratini De hecho la primera misión Completa es Dratini Sí Un Dratini Te dan un Ibi Shiny ¿Cachai? Que igual No es como que Estaban regalando las weas Igual Ibi Shiny Es súper común El Community Day de Ibi Fue de dos días Más el Community Day De fin de año Donde salían todos O sea tres días de Ibi ¿Y qué se va a repetir? Yo creo que sí o sí A fin de año ¿Pero con los de este año? Ah no con los del año No Con los de los dos años Ya fue ya ¿Qué querías? Dos años consecutivos Con Shiny Tenemos caleta Shiny No querías nada Entonces Aunque ese duró Tres días o no? Dos días Dos días más el día de Yo me acuerdo que ese día No tres días Tenía razón Tres días porque estaba en tu casa Y me fui jugando Sí, sí, tres días El punto es que Es más como para el jugador Que está en bajo nivel Para que se motive Como a seguir Es como a enganchar Perdedor Es una paja Para la gente que está en nivel 40 Luego que te regalan huevos suerte Y es como Puta la hueva Más que la chucha Hueón Para llegar a nivel 40 Ya no me regalan experiencia De hecho, ahora yo que estoy en 37 Sí Me viene de pareja El Piero nos complementa 75 mil de polvos Un Shiny Y Pokémon raros Para los nuevos entrenadores Entonces es para ellos Es para los nuevos trainers Pokémon Go se pega más polvos que yo Lo cual es súper bueno O sea, no los polvos Sino que es súper bueno el evento Así que Jueguenlo Está bien, bien sencillo Han habido otros Eventos más peludos El de Meltan es peludo El de Meltan es una paja El de Mew fue una paja en su tiempo El de Seley fue una paja en su tiempo Pero este fue papita Yo recién Este es fácil Recién este O completé a Mew 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 Cacha El Pedro dice En el community aid de Eevee Y en el de fin de año Solo saqué un Eevee Shiny No me digan que es fácil Puta, pero como Es que en el de fin de año Igual es más difícil Porque son varias especies Pero en el de Eevee Igual saqué Yo me acuerdo Igual que Yo no saqué tanto Yo saqué como Tres o cuatro No saqué más Yo tengo ya Todas las Eevee Porque yo de hecho De hecho menos Me atrevo a decir Porque saqué la Porque Dejé guardado Me quedo guardado Solo un Shiny Claro Que lo dejé para Glesiorn Y este de ahora Lo voy a tirar a Lifion Así que eso Vayan a jugar Pokémon GO Porque está muy bien Entre noticias De Pokémon Trading Card Game Por supuesto Esta sección está auspiciada Por House of Cards ¿Qué va a Cards? ¿Qué va a Cards? Ubicados por supuesto En Avenida Nueva Los Leones 030 Local 60 En el Caracol Los Leones Metro Todo alaba Pueden ir a jugar Cartitas Juegos de mesa Comprar protectores Y accesorios Para sus colecciones Y de todo un poco Un gran saludo a los chiquillos Que son Y jugar a Smash Porque están haciendo Hartos torneos De videojuegos Y estén atentos También a sus redes sociales Porque están haciendo Hartos torneos oficiales Cuando ya se venga Más rigida la temporada Después del Mundial Después de Agosto Por supuesto Ahí va a ser sede De muchas muchas cosas Así que Y si comparten La página De House of Cards Por supuesto Lo vamos a estar Haciendo Mari Por favor Me desprezo Salud a los cabros Vamos con las noticias Me perdonas Hoy no hay poca noticia De Tenka Gaming Corre video Mr. Thompson Mr. Thompson Mira que cosa más bonita Hoy hay solamente Dos cosas Que queremos Hacer como el highlight Entre comillas Entre todas las noticias Que han salido De Hidden Fates Que es esta edición De Pokémon Shine Y todo el cuento Que mucha gente Está esperando Con la salida De la película En Blu-ray En formato ya físico Que es lo que estamos viendo Ahí en la derecha Se vienen nuevos productos Así como para terminar De rematar un poco Lo que es Detective Pikachu Entonces se viene Esta cajita hermosa Que se llama Te digo al toque Porque se me está perdiendo Así que voy A hablar así Mientras tanto Más 562 2929 5264 Es el número De comunicación De Radio Pauwam Déjanos tus notas De vos Pauwam 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 Detective Pikachu On the Case Figure Collection Así se llama Bueno ahí sale Y salí ahí abajo A verdad Uy imbécil Lo gan de esta De esta colección Es que Si se pueden ver Igual son Cartas promocionales Que ya vimos Ya tuvimos Muy probablemente Varias de esas De hecho Son las que entregaron Acá en algunas tiendas O que te salían Algunos sobres Pero Vienen con Ese sellito Específico En el logo De la película Y Quise Hacerle Destacar La caja De Detective Pikachu Un Blu-ray Porque viene Con una carta Exclusiva Si la compra Y también Esa carta Es la que te daban En el cine Pero es distinta Porque tiene el logo Y eso lo hace Automáticamente Una versión Distinta de la carta De hecho yo me voy a comprar El Blu-ray Netamente por la carta Es para los que de verdad Coleccionan así como Todo lo de O lo de Detective Pikachu O lo de esta edición O lo de Pikachu Claro Esto sale Me comparezco mucho Esto sale el 9 de agosto Ambos salen el 9 de agosto Coincidiendo obviamente Con la salida del Blu-ray Viene con Cartas promocionales De Detective Pikachu Que ya salieron Pero con el sello Una figura De Detective Pikachu Que es la que pueden ver ahí Que se ve bien 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 bonita Tres sobres De Detective Pikachu Dos sobres normales Que en verdad Estoy viendo que son Como de sol y luna Así En verdad puede variar No tengo idea Evolutions En una vía de Evolution Fuera del juego No pero ahí no Bueno no sé Y una No traguéis la mala suerte Machi Oye no No diga eso Evolutions Evolutions es bueno Claro Y un código de Pokémon Trae en Car Game El machi dice que se lo va a comprar Ustedes se lo compran ahí En el chat No sé No yo me voy a comprar el Blu-ray Porque la película Es de esos que tienes que tener En el estante Sí Sí A mí me dan de las ganitas Porque el Porque yo quería tener Yo al final No sacamos ninguna Carta de Detective Pikachu Cristian Morales Hace que bajemos la música Y nos dice Hola ¿A qué hora es el eclipse? Espérame Chao No te veo ya Ahí sí ¿Cómo? Espérame Pásame Y de hecho nos dice así ¿A qué hora es el eclipse? Oye que está bueno el eclipse Porque no veo nada Está todo oscuro el cielo Espérame Voy a ponerlo en lente Oye parece que El Cristian Mesa Ahora lo noto Más huevonado que nunca Pero por qué Tan malabó Eso fue como No 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 Discúlpate al toque Le pido disculpas A Gloria Benavides A Diarrea Chile Y a Cristian Mesa Morales A Cristian Morales Mesa Cómo es lo yo Cómo es lo yo Nada de hecho Era una talla inocente Ahora sí súbame la música En la misión de arranque Estoy pegado en la misión De pelear con otro entrenador Nadie quiere pelear conmigo Dice Do Fabián Recibele probablemente al Al Mashi Pelo Un guate al Morales Los culiados pesados Por favor Qué mala onda Si fue una talla Fue una broma Una talla Una jijibromi Una jijibromi En la siguiente imagen Que estábamos mostrando Pero Cristian Morales Nos mandó a la Yuya Estamos viendo dos cartas nuevas De Remix Vought Que es Alolan Persian El favorito de los niños Y es súper chistoso Porque Alolan Persian Como que todos lo odian Pero esta carta en específico Es súper buena Súper súper buena La habilidad Que se llama Smug Face Previene todos los efectos De daño Y de ataques Incluido daño Hecho a este Pokémon Por Pokestack Team O Ultra Bestias O Pokémon con energías Especiales acopladas Como que todos esos juegos No pueden hacerle nada A este culiado Es palpico Con una oscura Y dos incoloras Te pega 120 Que se llama Cloud Slash Y el ataque GX Se llama Stalking Cloud GX Este ataque pega 120 A uno de los Pokémon oponentes O sea, dirigido Tú lo eliges No aplicas ni debilidad Ni resistencia Ni una hueá Es como dirigido Tal cual Es súper bueno Para hacer un Persian Es terrible Buena la hueá Está como los gatos En agosto Meando un árbol Parando la cola Y lado a lado Es la versión Full Art De Roller Skater Roller Skater Sí, se lo leí Roller Skater De también la misma edición Remix Vault Descarta una carta Es un soporte Descarta una carta De tu mano Después roba dos cartas Y si descartas Tu una energía Robas dos cartas más Y si no Te mueres Es una versión Bien bonita De esta chica Eso Eso Esas son las noticias De Trading Card Game Está bonita la Full Art Sí Es bien bonita Pero no ha salido Nada más La verdad En verdad No sé En verdad Como que todas las noticias Sobre Hidden Fates Que es esta edición especial Con los Shiny Que se yo Son muchas de las cosas Que ya hemos Hemos comentado En el Porque la vimos Cuando salían en Japón Visto y revisto La Mitch Bones dice Antes de irnos a comerciales Solo compraré la película Uno Porque era una linda película Dos Para ver la película en inglés Porque en el cine La daban a la hora de la corneta Y tres Para verla con mi hermano Sí Yo también la tendría en Blu-ray Bueno Es de esas películas Que tienen que tener Estamos emitiendo Este episodio Número 132 En el día del eclipse Casi total Acá en Santiago Total en varios lados De Chile 92% acá en Santiago Sí Bueno eso fue Galeta Así que vamos a ir con música Con el tema Que de hecho Dejamos así como en loop Mientras veíamos El punto como clima Del eclipse Que es por supuesto Ultra Necrozma Esto es Light that burns the sky Va tal vez Es Ultra Necrozma Acá en Radio Rocks No se vayan 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver... ¡Gracias y touchdown! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias a la mano! ¡Gracias a Muñoz! ¡Gracias a la mano! ¡Gracias a la mano! ¡Gracias a la Murcia! de la hoja está ahí en el Discord lo pueden ver ahí con su propio emoticón en mi defensa tenía 14 años el 28 de junio pasado son casi 10 años weón el 28 de junio pasado por primera vez creo que en la historia había pasado había sucedido algo así hubo una declaración oficial de por supuesto Don Junichi Masuda y la madre es de... oh este tema culiao de nuevo oh la conchitua porque hay que comentarlo automáticamente me dio una punza en la cabeza claro comunicado que por supuesto les voy a leer a continuación porque claro lo puse en japonés en tal cual pokemon.com declaración de Junichi Masuda y acá hay un montón de... lo puse en japonés y lo traducionan en inglés lo cual acá hay un montón de que hablar pero obviamente no darle como mayor importancia al tema porque tampoco es tan tan rígido o sea tampoco es algo que no haya sido esperable para mí era súper esperable textual gracias a todos... abro comillas gracias a todos los fans por valorar tanto a pokemon recientemente compartí la noticia de que algunos pokemon no podrán ser transferidos a pokemon sword y pokemon shield he leído todos sus mensajes y sentí su amor y pasión por pokemon es como una manera bonita de disfrazarse como sentí su odio hacia mí veí como me chuchetearon claro veí como me vomita como tú también estamos apasionados por pokemon y cada uno es muy importante para nosotros después de tantos años desarrollando los videojuegos de pokemon fue una decisión muy difícil para mí me gustaría dejar una cosa en claro incluso si un pokemon en específico no aparece en pokemon sword y pokemon shield no significa que no aparecerá en futuros juegos el mundo de pokemon continuará expandiéndose la región de galar ofrece nuevos pokemon para encontrar entrenadores que enfrentarse y aventuras a embarcar estamos colocando todo nuestro corazón en estos juegos y esperamos que quienes que quieran unírsenos en esta nueva aventura 28 del 6 de 2019 y un ichi masuda ¿pero qué pasó? por supuesto y el ¿dónde está el men con hoja? ¿men con hoja? sí pues así se llama el men con hoja yo escuché la ley caesone la ley caesone eso pensó que había dicho sí la ley caesone la ley caesone por supuesto esta como una manera como de apaciguar un poco y dejar en claro más cosas más que como apaciguar la hoja es como dejar en claro como la parada en la que está Game Freak y él siendo cara de la compañía así hueón fue benzina a la fogata ¿cachai? pero es que no obviamente como que todo el mundo lo interpretó como que masuda se estaba riendo de ella y puedo entenderlo un poco un poco ¿cachai? como que todo el mundo interpretó lo escuchamos pero nos vale un pico ¿cachai? porque tenemos la hueá decidida y que sigo pero obviamente la idea es que es que también haya una suerte de de lectura un poco más psicológica de lo que estamos viendo ahí en la hueá ¿cachai? Francisca Figuero nos comenta el tema de masuda me tiene chata en Twitter algunos son bien desubicados o sea la mayoría son bien desubicados ¿qué opinan ustedes? ¿qué piensan? Machi, Ramen, Mari yo pienso lo siguiente dejen a masuda tranquilo por el amor de Dios leave Britney alone déjenlo tranquilo weón porque imagínate hoy ya renuncio y se renuncia y después ponen a un weón peor o sea es que ni siquiera es peor porque masuda vive para Pokémon claro no es que no digo que masuda sea malo es que yo no entiendo esta nueva camada de imbéciles discúlpenme porque eso eso es lo que son son unos imbéciles weón recuerda que en Youtube en nuestro video del capítulo pasado en Youtube había un weón que te puteo pero hasta alcanzarse que bueno que bueno que bueno para ti imbécil lo puteo de vuelta las opciones vertidas en este programa son de posibilidad de género porque como se te ocurre oye ya está muy bien es que ¿sabéis lo que a mi me hincha más las pelotas de este asunto? es que el juego ni siquiera ha salido ni siquiera sabemos todo del juego ni siquiera sabemos como el juego va a estar cuando salga el juego todo lo bueno oye el juego es lo mejor weón del mundo otras del típico ay no está la misma mierda es tan como el video que puse la semana pasada es pegarle al aire la Michupons dice si llego tarde perdón pero creen que la dex que filtró Serevi o creen en la dex que filtró Serevi o esperarán a que alguien determiné el demo con todos los pokés ojo Serevi no ha filtrado ninguna Serevi no ha filtrado nada Serevi lo que ha hecho yo tengo Joe Merrick en Twitter y veo todos los días lo que postea ella sola ella sola lo tiene en Twitter nada más Serevi lo que está haciendo es que con trailer y gameplay empezara a formar una Pokédex y eso no lo hizo el solo entre el Pokéexperto Pokéjango extraen como cada de cada imagen que sale si sale este Poké podemos decir que podría estar en la dex de galar es básicamente como que para la gente ve así como con la vena marcada así como ah mi Pokémon favorito y Centro Pokémon hizo una gráfica son los pokés que sabemos que están ahí momentáneamente entonces Centro Pokémon hizo una gráfica con la dex completa y tenían marcados con verde los que se habían visto en los videos y eso es como estos son los pokés que hasta ahora están confirmados esa fue la información verdadera que ellos pusieron pero muchas páginas muchas cuentas de Twitter muchos grupos de Facebook lo usaron netamente para meter aquí en el podo de gente estos son los pokés que van a estar en galar el resto se puede chupar el dedo si bien sabemos que no va a estar toda la Pokéex nacional yo sinceramente y aparte lo dijeron ellos que la Pokéex de galar iba a ser grande yo creo sinceramente que no van a poner menos que Nalola demás seguramente que van a poner muchos más leo los comentarios Diego de Vito dice en otras palabras cabros culiados no dije que no estaría su favorito si más o menos en otras palabras dejen de llorar cabros culiados el Piero dice quieren innovar punto ya no hay que calentarse la cabeza es triste si pero claramente ha sido un gran tema en este tiempo Edo Fañón dice 100% de acuerdo con el Machimaro y la Michi dice ah ok perdón no tranquila pero en verdad es como aclarar de que crean todo lo que postee Cerebi creanlo porque Cerebi es la fuente más confiable que pueda haber de información y más responsable en ese sentido y más Cerebi y discúlpenme miren nosotros acá nos dedicamos muy apasionadamente a trabajar y hablar de Pokémon porque nos amamos Pokémon pero Pokémon nos ama hay un detalle yo no puedo entender no lo puedo comprender no de gente que o son youtuber o son influencer o que tienen algún twitter o que tienen grandes números que no tomen la información como tal eso es sumamente irresponsable son sumamente irresponsables porque de primer momento se están autopegando ustedes mismos es es miren nosotros que nos desvelamos por los medios de comunicación digitales y de autogestión y nosotros que nos ha costado durante todo este tiempo sostener esto es increíble como mantenemos la información como tal entonces que de repente van y fácilmente un twitter un youtuber x un influencer x pone no es que basuda es lo peor del mundo porque esto y esto otro es irresponsable yo creo que es una de las grandes razones por las que el fandom está como está porque mucha gente con influencia y con muchos números ¿cachai? puede comunicar cualquier wea y obviamente va a tener un montón de seguido de weas que decir ah si lo dijo él que tiene no sé un millón de seguidores lo voy a pensar de esa forma voy a pensar de esa forma no es tanto como ah ya voy a crearme como voy a tomar esta opinión y la voy a usar como más o menos lo que yo sino que ah y así él lo dice de ser así de hecho eso es súper irresponsable pensamiento crítico siempre ustedes saben acá ustedes tres que los memes de moda a mí me han riso pero la verdad pero por ejemplo los memes de de Masuda Lotanos o Masuda cagándose la Pokédex había gente usando Iwata usando Iwata alguien fallecido y muy querido no poniéndolo oye mira como te mire Iwata bueno cosas de como si Iwata si Iwata pudo ahora o sea aparte de comentar los memes hay una cosa que la gente que probablemente los más jóvenes o quienes no tienen tanta tanta llegada hacia las entrevistas a la gente de Game Freak y todo tenemos que recordar un hecho de que de hecho Masuda lo declaró tiempo atrás en una entrevista de que él llegó a estar hospitalizado en el periodo del desarrollo de Rubí Zafiro debido a la presión que tenían con respecto porque el cambio de consola era una cuestión completamente distinta y eso igual para ellos es un montón de presión y entonces Masuda llegó a un punto en el que no se la pudo y terminó en el hospital y no creo que sea la idea que termine igual para su o peor o peor para su en Chile yo creo que puede ser peor porque en ese tiempo la información no llegaba como tan directa como ahora entonces ahora puede ser mucho peor uno de los detalles que me quiero también detallar que vi el otro día y me dio tanta rabia porque me da rabia esta wea me da mi puteza es hay un juego que está haciendo Game Freak aparte que va a salir para la Nintendo Switch que no recuerdo el nombre y mucha gente diciendo le van a dar más importancia al juego loco son es una empresa de videojuegos que crea videojuegos que quieren que haga solamente Pokémon obvio entonces agarran esta información tal como les estamos diciendo cuando Masuda dijo y piensen cuando Masuda dijo queremos darle un poco más de enfoque a los otros juegos que no son Pokémon la gente se lo tomó al toque le van a dar importancia a todos los otros juegos menos Pokémon esa es la franquicia que los mantiene vivos esa es la desinformación del titular clickbait como para cerrar el tema porque la idea tampoco es alargarse mucho con eso yo creo que hagan el ejercicio que de hecho lo habían lo había hecho a ti no recuerdo básicamente lo que dice Masuda y quiero que hagan el ejercicio lo que dice Masuda mucha gente lo tomó como un miren saben que lo escuchamos pero ya tenemos la decisión tomada lo cual encuentro que es una weá súper esperable y una weá súper correcta porque si tú siendo la cara de una compañía no es un fan club no es una weá indie es una compañía no son practicantes claro tú sí pero no es una compañía tú tenés que demostrar entre comillas de que de que la compañía tiene que ser sobre todo cuando es japonesa tiene que ser súper fuerte en sus decisiones entonces obviamente no pueden para ellos es súper contraproducente es decir saben que los escuchamos y por tanto que nos putearon vamos a hacer lo que ustedes quieren entre comillas porque al final quedan mal ellos y dan a entender de que si el fan si el fan chilla como un niñito es lo mismo pero quiero terminar con el tema entonces como que a la larga quedan mal ellos es como lo que quieren lograr entre comillas como este grupo grande de fans porque bueno estos hueles se mueran no sé entonces mucha gente lo tomó como mira sabéis que lo escuchamos pero ya la hueá está tomada así que no importa así que la conclusión es no importa un pico después de si tú leís como eso en ese orden o tomáis la intención en ese orden obviamente lo que te queda al final es una sensación de puta no sé no nos escucharon como que les dio lo mismo la hueá pero hazlo al revés veanlo al revés la pirámide invertida de la información sí pues veanlo al revés ¿cachai? saben que nosotros como compañía por supuesto hagan el ejercicio como compañía por supuesto ya tenemos como la decisión tomada porque este es un juego que ya viene desde mucho rato como haciéndose que se yo pero queremos hacer este comunicado que no hacen nunca de verdad hago el hincapié en que esta hueá no la hacen nunca tuvo que haber sido mucho el backlash para que haya pasado esta hueá si es que lo hicieron alguna vez ¿cuándo? nunca no lo hacen nunca no lo hacen nunca tenemos la decisión tomada porque somos una compañía y obviamente las hueás ya están como hechas y no podemos cambiar la última hora porque si no o atrasamos la fecha de salida pero queremos hacerles notar de que leemos todos sus comentarios de que leemos su crítica y de que probablemente por ahora no podemos como la decisión está tomada no podemos poner a cabo estas hueás pero en volar más adelante sí que fue lo que dijeron también ¿qué sensación te deja esa hueá? te deja una sensación de puta ya no se pudo pero al menos escucharon la hueá y quizás lo van a intentar te deja una sensación más positiva ¿no? un poquito más positiva un poquito más de ya igual igual no es lo que quiero pero ya igual bacán y quizás lo van a intentar para la próxima hagan hagan más ese ejercicio y van a van a cachar cómo cambia la psiqui en ese sentido con lo que no algo cortito así como para terminar agregando lo que dijo la maria pinocheo yende pokemon pinoche pokemon yende la gente que está exigiendo poco menos que que masuda invente un día más a la semana para que él y solo él trabaje haciendo todo el juego bueno punto uno masuda es humano masuda todo el equipo de game freak y y no solo él varios equipos de otras compañías del propio nintendo bueno se desviven se desviven onda de los 7 días yo cacho que 6 y medio los pasan trabajando cacho que reggie tuvo que jubilarse para estar con la familia bueno es que la gente que anda sacando a iguata ahora puta me duele pero iguata enfermo siguió trabajando no tiene sentido pero no sacamos nada con ahondar en eso no es que para decirle entiendan que a quien le están reclamando también es un humano ve tus prioridades el propio sakurai que con los smach termina hecho mierda nos vamos con música y nos queda hablar de pokemon masters así que viene luego esto es the gates of hell de bayonetta por supuesto eclipses y lunas y cosas así y brujas sexys y brujas sexys y la radio rox empelótense con este tema y la radio rox y la radio rox ¡Gracias! 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 La noticia anterior eclipsó a Pokémon Masters No, mentira En verdad como que era la idea de hacer como tallas fumes del Eclipse Pero como que ni siquiera nacieron No, no sé El Eclipse es respetable Es que nadie le ha dicho al Machi que cómo hacer a Dito de nuevo Así que lo voy a volver a decir después al final Así que... ¡Tío! Esta es la sección de Pokémon Masters Porque el día miércoles... ¿Miércoles fue? Jueves No Miércoles ¡Mierves! ¡Ah! ¡Juércoles! ¡Mierda! ¡Mierda! Se reveló un... Hubo ahí un... Un direct Así como en vivo en las 9 de la mañana que se yo Sobre un poco más de información de Pokémon Masters Digo un poco porque de verdad fue solamente un poco más de información del gameplay Nada más aparte de lo que nos habían revelado antes O sea En cuanto a la... A la mecánica del juego en sí O sea Pero nos revelaron un trailer pero suculentísimo O sea Más o menos una fecha estimada de lanzamiento En realidad lo que ellos... O sea Lo que hicieron fue como explicar lo que se veía En las screenshots cuando... Sí Cuando se anunció el juego En verdad como el lore de la wea ¿Cachai? Que no es tanto como... Juega con tus... Ahí vamos a estar viendo imágenes No es como... Tanto como... Juega con tus... Contra tus trainers favoritos y la wea ¿Cachai? Claro Claro Te vas a ir dando cuenta ¿Cachai? Que todos salen... Sale súper descuadrado No me importa Que todos salen en... En... Como en parejas En tríos a veces incluso Everyone is here Lo cual es... Lo cual es bacán Y nos revelan por supuesto Esta nueva región en donde sucede esto Que es una isla artificial llamada Apacio 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 claro Apacio Y por supuesto El tráiler es una... Una versión animada de un montón de tráileres Que son todos... Varios favoritos Todo... Como curiosidad Todo el tráiler Toda la animación 2D de este tráiler Está hecha por Masaki Iwane De hecho... Culiao hizo el solo escenario Solo ¿Saben lo que me llama la atención? Que quizás por eso él estaba dibujando tantas acuarelas del personaje De más De más Sí porque... El Culiao hizo el solo escenario Bueno Masaki Iwane Para los que no saben Es uno de los animadores estrellas Si es que no es el favorito Es un avatar de Dios De... De Pokémon Y ha trabajado en otras series Super piola Unas weas así como bien... Bien independientes Como Dragon Ball Z Weas que... Que están como probando... Éxito Me está yendo mal Creo que podría tener algo de éxito Claro Yo le tengo feo al Cocoon Cachai Entonces el weón es seco El culiao hizo esta wea él solo Qué wea japo culiao Qué les pasa Cachai ¿Cómo dijo el solo? ¿Lo hizo solo? Lo hizo solo De hecho se adjudicó como el este en Twitter Y que se con... Sí he estado trabajando en este en estos meses Cachai El palpíico Y obviamente... Y obviamente... O sea... Obviamente lo que hizo él es como la animación es 2D Cachai Otra persona se cargó de los fondos del coloreo Y wea así Cachai Pero la animación en sí Y el diseño... O sea... El este de los personajes El este de los personajes Lo trabajó junto con Ken Sugimori Y todo el cuento Pero toda esa animación Y toda la secuencia Y todo eso en crudo La hizo él solo Y para el bollo la wea De hecho... De hecho... A mí me encanta esa wea de que están animados y están animados en el estilo de Sugimori Sí... Bueno... Esa wea... Yo fui como para... Me dio convulsiones Una de las cosas que... Y el meme de White 2 Lo que más me gusta de este trailer Eh... Aparte del asunto Es como... A ver... El anime lo tenemos interiorizado en nuestra vida Porque nacimos con él Claro De alguna manera u otra Entonces a mí me encanta como cura el... Nunca había visto como cura un póker Y... Te falta animación Le echa radio Pero no tan... Le echa radio Le echa poe Yo me quedé solamente en Yoto Y ahora estoy viendo Sol y Luna Sí, pues se fijan que ahí está Erika Por ejemplo Le da otra clase de medallas ¿Cachai? En donde acá Nos van dando como el Lord de la wea En donde tú eres un trainer nuevo ¿Cachai? Que te va equipando Con... Con algunos trainers que vais conociendo ¿Cachai? En donde todos están logrando... Haciendo ciertos logros para participar En una... Un gran campeonato mundial Que es como la... La Copa Masters No recuerdo como se llamaba Exactamente ¿Cachai? Pero... Básicamente eso La premisa es... Llegar a esta meta ¿Cachai? En donde los hueones más bacanes de todas las regiones Inclusive Red y Green ¿Cachai? Eh... Se estén sacando la chucha Eh... Me gusta como los ven Como... Y miran los niños ¡Claro! ¡Cachai! El punto es que acá te muestran muchas... Muchos tríos O parejas o tríos ¿Cachai? Que van a estar participando Y tienen mucha relación Oye pero los profes también van a... Los rivales ¿Cachai? Los profes también Todos los que estáis viendo ahí Todos los hueones que están viendo ahí Everyone is here Pero tú podías elegir... Estos cuatro personajes... Incluyendo el anterior Estos cuatro personajes Que seguramente van a ser los malos Que tienen una cara de malos Que no se la pueden ¿Cachai? Eh... Entonces... Más que nada Es súper... Es súper choro el ver Incluso a personajes Que no han interactuado nunca En los juegos principales ¿Cachai? Que van a estar acá como con sus duos Sus tríos entre comillas ¿Cachai? Que están interactuando como con las personalidades Y eso... Eso es fanservice Pero... Puro y duro ¿Cachai? Lo cual es maravilloso Me... Espero que... ¿Me perdonas? Sea elegible jugar con los profes Yo creo que sí Yo creo que sí Se salían ahí ¿Cachai? Si lo mostraron Es... Es súper probable que sean... Ya estamos viendo un poco de gameplay ¿Cachai? Que bacán, weón Y el lanzamiento está previsto para verano de 2019 Esto va a ser gratis O sea, ahora O hay que comprarlo Muy probablemente va a ser gratis Va a ser free to go con microtransacciones Claro Porque si lo comp... Si lo venden lo compro, weón Ya me tienen... No... Me la tienen metida pero... Todos estos juegos siempre son gratis con microtransacciones Como Pokémon GO Voy a gastar más plata que la... Sí, mira... O sea, el hecho de elegir... Sí... Yo creo que sí va a existir el tema de que tú vas a poder elegir con quién jugar Pero lo cual... Pero lo más probable es que el... Es que sea con un tema de gacha ¿Qué les parece a ustedes en el chat? Vamos a leer en los comentarios El meme de White 2 Que va por ahí... Bueno, no alcanzaba a salir como en la... En la... En el trailer Pero salía como en alguna de Screens Que chai los weónas y como... Con más personalidad que nunca Lo cual es súper... Le metieron mucho cariño a los... De hecho, tiendo a pensar... Que los... Los Pokés... Acá son muy cómodos de acompañamiento Sí... Un poco lo que pasa en el manga entre... Entre grandes comillas Cachai... Que son los... Los protagonistas son los... Los entrenadores... Cachai... Claro, o sea... Porque... Está bien... Para el que no sabe... Son muy pocos los Pokémon... Que tienen como un real protagonismo en... En las tramas... Y encuentro que está súper bien... Encuentro que está súper bien... Cachai... Porque... Si quieren protagonismo de los Pokés... Ni los juegos principales... Cachai... Pero si quieren protagonismo de los... De los trainers... Acá como te muestran... Esta fórmula... Weón... La zorra... La zorra... Cachai... Eh... Micho Bones dice... Puedo decir esto sin ningún problema... Que la ira se pudra... Crystal volvió... Y quizás solo por ella descargué esta hueva... Pero miren la fluidez de movimiento... Pero mira también va a estar... Sí... Va a estar las dos... Mira la... La Ash le dice... Pero mira la fluidez... Entre paréntesis... De movimiento de Steven... Oye... Que ordinaria... ¿Qué pasó? Oye... Antes las pociones se bebían... Dice Pedro Olivares... Red con otra ropa... Se ha quedado como tres semanas contigo acá en Chile... Ya conmigo... Yo solamente tengo la culpa... Sí... Francisca Fibro dice... Ya voy con tres juegos gachas jugando simultáneamente... Ahora con esto... Uf... Mira todo lo bueno que pase a los... En Alias Pre... Ya están metiendo la carcasa de Porygon... En Alias Pre... En Alias Pre... Alias Pre... En Alias Pre... Oye mi hermana siempre me agarra... En May... En el barrio May... Claro... Y la Ash dice... Ojalá hayan eventos de Navidad... Año Nuevo... San Valentín... Y verano... Yo encuentro que... Lo único que quiero es que... Por favor este celular de mierda... Me corra el... Y que esté sin... ¿Va a cambiarse Chao Mipo mi amigo? El embajador... Por si acaso... Hoy día... No te veo auspiciado todavía... Oh... Oh... Jamás me van a bandear a mí... Hoy día... Deberían ya... Esto es... Está el cumpleaños... Alguien muy especial... Muy importante... Para la franquicia... Feliz cumpleaños Rubi... Ah... No he... Del manga... Él nació un 2 de julio... Y de hecho... Por eso hay varios dibujos en Twitter... De Brendán... O Rubi... Porque nació un 2 de julio... Cumpleaños... ¿Me van a hacer cantar solo? Sí, sí... Pero como Marilyn Monroe... Happy birthday to you... Dale, continúe... ¿Era pato? ¿Se eclipsó el pato? Me cité... Eso, Pokémon Masters... Se viene con todo... Joven Chano SSR... Dicen acá... Me parece maravilloso... Todo lo que es Pokémon Masters... Si hablamos de una suerte de... Oye... ¿En qué afecta esto? La línea de tiempo y la hueá... En verdad como que la línea de tiempo... Entre Red y Blue... Y... Ya se fue la mierda... Y Sol y Luna... Ponte tú... ¿Cachai? No pasan más de 10 años... Más o menos... Así que también la diferencia de edad y la hueá... No tiene... No tiene mucho que ver... Necesariamente... O sea... No se nota tanto... No debería notarse tanto... Entonces como que da un poco lo mismo... ¿Cachai? Así que no se preocupen tanto de eso... Y en verdad... El que... Aparte que es un spin-off... Pero si te ponía a considerar la hueá... Así como muy... Muy en la bola de... De... No sé... Del main y la hueá... No afecta... Así que... Bienvenido todo ese fanservice... Y todas esas... Esas interacciones... Increíble... Claro... Qué alegría... Me pone bien contento que eso nos viene pronto eso... Sí... Y eso debería salir ahora luego... En nuestro invierno de este emisorio... Si no es un julio o en agosto... Si no es julio o en agosto... Así que muy... Y lamentablemente... Porque si no... Esto bueno es para llegar un día y van a... Acuérdense... Van a llegar un día y van a decir... ¡Pum! Ya! ¿Está? Disponible ahora... Descarguenlo... ¡Pum! Vayan por su waifu... O disponible mañana... Así como la hueá para el hoyo... Así que muy muy atentos con eso... Yo soy feliz porque está corriendo... Bueno salen caleros... Sale sil... Pero... Ay la madre se chabangueó... Pero entero... Eh... Eso... Nos vamos... ¿Y esta sinia? Qué buen programa... Estará... 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 Sí... No... Faltan varios... Así como principales... Que te los van a hacer comprar... Te apuesto lo que queráis... Güey... Si salen con skin... Van a hacer SSR... Claro... Imagínate si salen con skin... Es que es el tema... Sí... Yo creo que puede ser algo muy parecido... A lo que es el Fire Emblem Heroes... ¿Cachai? Que van a empezar a tirar... Así como las versiones alternas... Y eso tiene una ilustración... Cintia Navidad... La cinta navideña... La cinta en traje de baño... Con el vestido de boda... De Pascua... Estamos cerrando este episodio... Número 132... Que representa la Pokédex Royal... Que no vamos a completar... Al señor Dito... ¡Dito! Dito... El del sur... El del sur... Es del eclipse... ¡Hola, soy Dito! El Pokémon más prostituido de la vida... Por supuesto... El... Feliz Día del Padre... Para Dito... Dito... Y de la madre... Y de la madre... Y de todo... Y del niño... Es un Pokémon tipo normal... Introduciendo en la primera generación... Que no... Ha sido conocido... Que evolucione... A ningún Pokémon... Pero iba a evolucionar... Pero iba a evolucionar... En las... En los betas... En los... En Pokémon Goal... El Silver Beta... Iba a tener una evolución... De tipo... Metal... Si no recuerdo... No recuerdo la verdad... Sí... Acero... Claro... Eh... Weón... Tengo Fate y Pretty Cure... Con un Gigabyte cada uno... Dicen acá... Chucha... Falta Ash... Dice Cristian Morales... Oh por favor... No la cague... Vayan preparando... Algo me dice que hasta puede que lo... Sí... Hoy se aparece igual... Sería bacán... Sí... Pero ahí yo ya... Lo saco de la... De la línea... Ay no... Es que está el anime... No puede contaminar mi... Lo ensució... Ensució mi anime... Ay... No puede contaminar mi línea... Claro... Eh... Eso en trivia... Eh... Que se iba bacán... Se veía la raja... Y no... No pasa nada... Yo creo que igual fue una buena decisión... En que no lo hayan... Agregado... Sí... Y recordemos al maldito de... Detective Pikachu... Sí... Ah verdad weón... Y la teoría de que... Los Ditos son los... Los clones fallidos... De mí... Claro... Sí... La llevaba esa weón... En otro sitio más en japonés se llama Metamon... Digibolzad... Claro... Se llama Metamon... Que viene de Metamorf... Igual tiene Metamon... Cuando hacen el amor... Metamorf... No hacen el amor... En francés se llama Metamorf... ¿Quién es de Metamorf? Metamorf... En español se llama Dito... En alemán se llama Dito... En italiano se llama Dito... En coreano se llama Metam... Dito... Eh... Chipsi... Ratatouille... Chipsi... Ratatouille... En italiano se llama Dito... En coreano se llama Metamon... Pero con G... Metamon... En chino cantón se llama... Bakvigwai... Bakvigwai... ¿Qué significa? Que significa... Literal... Eh... Criatura de... Cientos de transformaciones... Hundred Transformation Creature... ¿Sí? Eso... En chino mandarin se llama... Baivigwai... Que es la misma wea... Eh... Criatura de... Cientos de transformaciones... En hebreo se llama Dito... En hindú se llama Dito... Y en ruso se llama Dito... La sacaste barata este... La sacaste barata... Este está más... En hebreo... Algunas parecidas en la Biblia... Aros... Eh... El Espíritu Santo... Meta, meta... Metamon... Yo en verdad la único... Por eso embarazó la Virgen María... Era el Espíritu Santo... Claro... En verdad como que la única... Eh... ¿Qué pasó ahí? A nadie me tengo un Dito... De haber sacado... El viejo truco del Dito Shiny... De Red y Blue... Y de Gold y Silver... Me encantaba esa wea... Y que funcionaba... Eh... Yo tengo el... Yo tengo mi marido Shiny... En el Crystal... Gracias a un Dito Shiny... Que me pasó el Dito... Porque... Hice... Hice el truco del Yarados... Del Yarados Rojo... Pasarlo por acá... Bla, bla, bla... Y salió un Dito Shiny... ¿Ninguna memoria con Dito tú? ¿Oye fan de canto? No... Oh... El peor fan... Es que... Tampoco cría a Pokémon... O algo así... Por supuesto... Eh... Ya estamos cerrando este episodio... Si no alcanzan a escucharlo completo... O si quieren revivirlo... Siempre está en nuestro canal de YouTube... YouTube.com... Slash PokéDaiso... Y síganos en nuestras redes sociales... Machi... Muchas gracias por acompañarnos... ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo Chile! ¡Los amo Saboro! Son el mejor país de Chile... Ramen... Mari... Muchas gracias por... De nada... Acá... Ay... De nada... Bueno... Se te ofrezca... Muchas gracias por escucharnos... Píguenle este weón... Todas las opiniones de bestias en este programa... Son de descripción... Responsabilidad de que le las emiten... Y no representan necesariamente... El pensamiento de PokéDaisuki... ¡Ja, ja, ja! Giraste... Colo-Colo lo más grande... Claro... Y yo soy PokéDais... Por supuesto... Eh... En volar... Teníamos muchos como otros temas... Que siempre... Lo vamos a estar haciendo nosotros... Así que... No importa... Gracias por este capítulo... Que nos comentan acá... Gracias a ustedes por supuesto... Por comentarnos en vivo... Semana a la semana... Se viene al quiebre ahora... En un ratito más... Por si quieren... Quedarse en la transmisión de Raybaba... Porque se viene... Viene... Eh... Muy, muy, muy bueno... Porque los sacaron detrás de los micrófonos... Que estén muy bien... Chau, chau... Y así terminaron dos horas de mucha música... Información... Noticias... Y probablemente... Mucho comentario random mezclado con altos índices de virginidad poqueñoña... ¿Qué les deparará a nuestros locutores la próxima semana? ¿Ash Ketchum crecerá y ganará alguna liga en la vida? ¿El evento de Floyd Flor Eterna seguirá olvidado en el tiempo? ¿Nos saldrá alguna waifu full art en algún sobrecito de cartas? ¿Pasaremos todo el fin de semana apagando y prendiendo la consola... Para sacar ese preciado Pokémon Shiny... Perdiendo todo el contacto con el mundo exterior? Esta y muchas respuestas... En el próximo capítulo de Radio Rocks Live... Con Pokerus y Mari... Solo por Radio Pahua... ¡Esta historia continuará!